¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Adiós, chiquita Me encantas Me encantas Adiós, Gary, querido ¿Qué estabas haciendo con él? Si me viste ¿Para qué preguntas? Sé que pierdo el tiempo con tu relación Sé que pasan las horas y siento dolor Hoy, no tengo consuelo No tengo consuelo y te pido amor Que cambies tu vida Que cambies tu vida Que no seas perdida Que tengas valor Te pregunto, amor ¿Por qué te has burlado? ¿Por qué te has burlado y me has engañado Con ese canallar? Ay, me gusta Yo te deseo y siempre yo quiero Tenerte a mi lado Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichador Te pregunto, amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerraría Qué pena Tú sabes que a mí me encanta andar con uno y con otro Así soy desde chiquita, mijo ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril Quiero que te compongas Mi rey Si esto no es gripa Esto no se quita Mejor ya déjame Para que no sufras Es que no entiendo lo que siento por ti No puedo dejarte Te amo ¿Ah, sí? Pues entonces te aguantas Porque yo no me compongo No me compongo Y no me compongo Te pregunto, amor ¿Por qué te has burlado Y me has engañado Con ese canallar? Yo te deseo Y siempre yo quiero Tenerte a mi lado Qué lindo Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichado Te pregunto, amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Y si te contara Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerrará Ay, mira Ya llegó Omar Perdóname mi chulo Pero ya me voy Tengo otra cita Este no se me pela Pues ya que le hago, hombre Sintiendo que Sabiendo que Me amas Deseándote Llamándote En llamas Yo quiero que sepas Que soy yo El hombre que te ama Con pasión Pero estás dormida Mi amor El sueño te domina Te domina Te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando Y no podré Tal vez esta noche Moriré Y tú estás dormida Muy dormida Estás dormida Muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Ladrón Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a deslumbrar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Sintiendo que Sabiendo que Me amas Deseándote Llamándote En llamas Yo quiero que sepas Que soy yo El hombre que te ama Con pasión Pero estás dormida Mi amor El sueño te domina Te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando Y no podré Tal vez esta noche Moriré Y tú estás dormida Muy dormida Estás dormida Muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Sintiendo que Sabiendo que Me amas Deseándote Llamándote En llamas Sintiendo que Sabiendo que Me amas Deseándote Llamándote En llamas Voy muy solo Por la calle Caminando Mirando La gente Pasar Te recuerdo Cuando ibas De mi mano Un suspiro No lo puedo Evitar Y pienso en ti Te imagino A mi lado Pienso en ti Mira estoy desesperado Pienso en ti Te imagino A mi amor Besándote Amándote Amándote Y pienso en ti Tú tan lejos Tan distante Pienso en ti Cada hora Cada instante Pienso en ti Y me quedo Amor Besándote Soñándote Soñándote Pienso en ti Pienso en ti, te imagino a mi lado Pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino a mi lado Besándome, amándome Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor Deseándote Pienso en ti, soñándote Quiero hoy amor Que levantes tu mirada Que me mires a la cara Y me escuches al hablar He venido hoy, hoy, hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos en el tiempo Nuestro sueño realizar No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Cariño, amor Vengo a decirte Que te amo Que te amo Y entiéndeme Cariño, amor Vengo A pedirte hoy La mano Escúchame Cariño, amor Te vengo Te vengo A dejar El corazón No me digas no Porque sé que tú Porque sé que tú me amas Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Mi pequeño amor Escúchame Escúchame Cariño, amor Te vengo 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 A decirte Que te amo Y entiéndeme Cariño, amor Vengo A pedirte Hoy La mano Escúchame Cariño, amor Te vengo A dejar Mi corazón Te vengo A dejar Un regalo Es una cajita Ábrela Ay, qué lindo Es un corazón Sí, es mi corazón ¿Lo aceptas? Claro ¿Sabes? Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar A algún lado Sí Y me compras Mi nieve Y mis palomitas Ay, mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero Mi nieve Y mis palomitas Lo que quiera Mi reina Voy Ah, eres tú ¿Qué es lo que quieres? Es que hace unos días Me decías que me amabas Por favor No sea ridículo ¿Cómo crees que yo te pueda querer? Ubícate Estaba jugando Entonces Entonces nada Por favor ya no me molestes Ok Bye Qué difícil es Este momento Yo no lo creo Pero es verdad Yo estoy de ti Decepcionado Yo estoy llorando Por tu engaño Por qué me hiciste daño Por qué me hiciste mal Me tengo con tristeza Que marchar Good bye Adiós Para siempre Adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Good bye Adiós Con dolor Yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Good bye Adiós Ya mi hora Llego Tengo que encontrar Una salida Voy Allá voy Válgame Qué insistencia Otra vez tú Pues que no entiendes Del español O qué Ya me tienes harta Es que te quiero mucho Pues yo no Fíjate Entonces No tengo esperanzas Entiende que no ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza Que marchar Good bye Goodbye Adiós Para siempre Adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Goodbye Adiós Con dolor Yo me voy Te perdone Dios Por tu mentira Goodbye Goodbye Adiós Ya mi hora Llego Tengo que encontrar Una salida Adiós Que seas feliz Con tu amor Y que Dios Todo el amor Lo hubieras hecho Ladrón 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 No sé Serán tus ojos O tu boca O tu pelo No sé Será lo terzo De tus manos O tu cuerpo Tal vez Será el color De tu mirada O tu aliento Será que yo te tengo Atrapada En mi sueño Estoy Enamorado Y voy Apasionado De todas Esas cosas Que hacen verte Tan hermosa Para mi Estoy Enamorado Y voy Ilusionado Por este amor Profundo Que me ha hecho En este mundo El más feliz No sé Será la forma De expresarte Tal vez Tu linda voz O tu carácter Estoy Enamorado Y voy Apasionado De todas De todas Esas cosas Que hacen Verte Tan hermosa Para mi Estoy Enamorado Y voy Ilusionado Ilusionado Por este amor Profundo Que me ha hecho En este mundo El más feliz Enamorado No, no, no No vayas No vayas tú A meter la pata Con ese rufián Pues te arruinarás Te arrepentirás No, no, no No seas Cerca Abre los ojos Pues ese infeliz Te hará a ti Sufrir Fueron Palabras De tu madre Que Hartas veces Te arrepintió Pero Ahora Es muy tarde Pues Él Una noche Te robó Te casaste Te casaste Te decía Tu mamá No te fueras A casar Con ese Pelado Rufián Porque te iría Mal Y si te fue Muy mal Te casaste Te ahorcaste En las noches Te tratea Te mataste Y te golpea Y en el día Ni las narices Puedes asomar No podrás salir Jamás Tu madre Le decía Pelado Borracho Cruel Pelado Borracho Infiel Usted no es pieza Para mi hija Blanca Flor Y así el borracho Tal Te trata Muy, muy mal Tú tienes la culpa No le hiciste Caso A tu mamá Te casaste Te casaste Te decía Tu mamá No te fueras A casar Con ese Pelado Rufián Porque te iría Mal Y si te fue Muy mal Te casaste Te ahorcaste En las noches Te tantea Te mataste Y te golpea Y en el día Ni las narices Puedes asomar No podrás salir Jamás Tu madre Le decía Pelado Borracho Cruel Pelado Borracho Infiel Usted no es pieza Para mi hija Blanca Flor Y así el borracho Tal Te trata Muy, muy mal Tú tienes la culpa No le hiciste caso A tu mamá Seré borracho ¿Y qué? Seré rufián ¿Y qué? Yo con mi vieja Hago lo que quiera hacer Y ni tu madre Ni tu abuela Ni tu suegra Se deben de meter Sin la ac Pere Con mi vieja Sí o no itudes O Soy Si Si O No 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 sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Voy sufriendo mi desilusión Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandonó Esta vez me abandonó Y si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le diga Por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Hoy lo cuento Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas En toda la muerte Desde que Se fue Me dejó Me dejó Y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Por su amor Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde que Se fue Se fue Me dejó Y se fue No tengo lágrimas No tengo lágrimas No tengo lágrimas No tengo lágrimas No sé lo que estaré Pagando Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa No lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo Fue tu amor Mi castigo Ha sido Tu traición Y así Lo hiciste Tengo roto El corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me Te mentiste Mi castigo Fue el amor Que me Fingiste Ahora dime Dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo Mi castigo Fue tu amor Mi castigo Ha sido Tu traición Y así Lo hiciste Tengo roto El corazón Voy sufriendo Mi desilusión Pues me mentiste Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste ¿Qué pasa, amigo? Ahogando las penas Las mujeres bonitas Casi siempre pagan mal Pues vaya, búsquela Tal vez vuelva No, amigo Ya es demasiado tarde Pero tiene usted razón Voy para allá Tengo derecho De darte un beso De despedida Y de mirarte La última vez Acostumbrado A tus caricias Será difícil Hacerme piedra Y de una lágrima Y de una lágrima Derramar Me dejas triste Desconsolado Con las cadenas De la soledad Y viví Y viví Para hacerte feliz Nada más Me quería esperar Respir Supercurarte De una herida Que te hacía llorar Te fui deslavando El puñal De tu pecho En un tiempo atrás No sé qué me pasó No sé por qué confié en ti No sé que nada puedo hacer Te quiero mucho Me voy Que Dios te bendiga No te detengo Sé que hace tarde Alguien la espera Corre ve y dile Que ya no te importó más Que fui un remedio Para sanarte Solo un remedio Y nada más Ojalá Que alguien venga Que alguien venga A mi pecho A quitar El puñal El puñal Que una vez Te pude deslavar Y que me curen Y que me curen De esta herida Que me hace llorar Si algún día Lo hacen Yo no dejaré Enterrado el puñal Enterrado el puñal Enterrado el puñal Y que me curen Que alguien venga Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esa tarde la busqué, no estaba Yo tanto que me ilusioné, y nada Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir No sé vivir, sin su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Y es que me muero, me muero Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esa tarde la busqué, no estaba Yo tanto que me ilusioné, y nada Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir Y es que me ilusioné, sin su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Y es que me muero, por su cariño Pero, sin ella Yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir No sé vivir, sin su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño No he podido olvidar Las noches que te entregaste a mí La intimidad que con tu amor viví Y la pasión que con tus besos construí Se me va a empezar en el calor Que de tu cuerpo recibí En mi mente vas, en mi mente estás No te puedo olvidar No, 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 no olvidar No te puedo olvidar No, 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 no olvidar Y me acostumbré a quererte siempre En mi corazón estás presente Y por eso, amor, a ti No te puedo olvidar No, 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 no olvidar Se me va a empezar en el calor Que de tu cuerpo recibí En mi mente vas En mi mente estás No te puedo olvidar No, 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 no olvidar No te puedo olvidar No, 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 no olvidar Me pides tanto Que te dé tu libertad Haz lo que quieras Cuando quieras Con quien tú quieras Que más da Ya he comprendido Que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras Puedes irte Para que hacer te esperar Adiós, amor Adiós, amor Te vas Adiós, amor Que seas feliz Si un día que eres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresa Dios te bendiga Buena suerte Que más Que más te puedo Que más te puedo desear Te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes Que me quieres Que me quieres De verdad Regresa a casa Regresa a casa Cuando quieras Regresa Regresa Cuando quieras Regresa Regresa Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresa Adiós, amor Adiós, amor Te vas Adiós Adiós, amor Que seas feliz Te vas Adiós 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 Te traigo que el alma se hace feliz Soy luna Cada vez que te vas Siento en mi corazón Una desilusión Y deseo llorar Pues yo vivo por ti Mi pasión eres tú Eres cosa de mí Mi estrella de luz Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor No me calienta el sol Ladrón Una nube de amor Cubre el cielo de azul E irradia calor Y genera más luz Y tú eres al fin Esa nube de paz Pero cuando te vas No me dejas vivir Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor No me calienta el sol No me calienta el sol Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor No me calienta el sol 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 Cielo, hoy te canto, esta noche, mis canciones. Cielo, yo te quiero, y no entiendo de razones. Cielo, vuelve ahora, a quererme, que a mi noche es. Cielo, corazón, dame tu calor. Corazón, corazón, dame luz, dame amor, dame tu cielo. Cielo, que no ves corazón, que no tengo tu amor, que tanto anhelo. Cielo, vuelve ahora, a quererme, y a mi noche es. Cielo, corazón, dale tu calor. Corazón, corazón, dame luz, dame amor, dame tu cielo. Corazón, corazón, que no ves corazón, que no tengo tu amor, que tanto anhelo. Corazón, corazón, dame luz, dame amor, dame tu cielo. Corazón, que no ves corazón, que no tengo tu amor, que tanto anhelo. Que tanto anhelo Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor El sueño te domina, te domina Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, muy dormida Estás dormida, muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Ladrón Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a deslumbrar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor El sueño te domina, te domina Te domina, te domina Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, muy dormida Estás dormida, muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Dime, lo que pasó Deseándote en llamas Con el amor que por mí Tú sentías ¿Qué sucedió? Tu indiferencia hacia mí El amor no es para siempre Dime, lo que pasó Y yo, 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 yo No quisiera hoy perderte Estoy llorando por ti, sufriendo así Y tú tan sonriente, tú tan feliz Llorando por ti, sufriendo así Queriendote siempre cerca de mí El amor no es para siempre Y yo, y yo, y yo No quisiera hoy perderte Estoy llorando por ti, sufriendo así Y tú tan sonriente, tú tan feliz Llorando por ti, sufriendo así Queriendote siempre cerca de mí Y yo, y yo, y yo No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa, no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? 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 Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Te, yo en mi vida ¡Suscríbete a mi vida! ¡Suscríbete a mi vida! Quiero yo saber si tú me extrañas Quiero yo saber si a ti te hago falta Pues a la luna le hablé de ti Le dije que no puedo ser feliz Pues desde el día en que te perdí No sé de nada Vuelve hoy, amor, amor, ausente Vuelve hoy, que muero yo por verte Me haces falta tú y yo No sé perderte Música Y un deseo al tiempo le pedí Le dije que trajera junto a mí Aquel momento en que te conocí Que te besaba Música Vuelve hoy, amor, amor, ausente Música Vuelve hoy, que muero yo por verte Música Me haces falta tú y yo No sé perderte No sé perderte Vuelve hoy, que muero yo por verte Música Vuelve hoy, que muero yo por verte Música Vuelve hoy, que muero yo por verte